hola qué tal nuevamente mis amigos de youtube soy tf coyote f1 y aquí les traigo un resumen del día 2 de los test de pretemporada 2016 de fórmula 1 realizados en barcelona en el circuit de cataluña bueno como ustedes saben sebastián fetel del equipo ferrari volvió a ser el más rápido en la sesión matutina como sabemos fetel ya fue bien rápido en la primera sesión y ahora en la segunda sesión vuelve a ser el más rápido como sabemos mercedes por ejemplo el actual equipo campeón del mundo vuelve a dar un número impresionante de vueltas ya ha dado muchas vueltas y de la mano de nico rosfer recorrido una gran distancia de gran premio completo y por ejemplo sebastián fetel igual o casi literalmente el mejor tiempo de la jornada anterior y bueno y las cosas se han mantenido exactamente igual de lo que pasó el lunes y y por ejemplo alonso tuvo muy mal tiempo pero estuvo probando diversas partes del automóvil y bueno nuevamente felicitaciones sebastián fetel por ser el más rápido y espero que que siga teniendo éxito ferrari en las siguientes en las siguientes pruebas de pretemporada y bueno así que suelta ferrari para que siga siendo mejor en esta pretemporada y que empiece con el pie derecho la temporada 1000 2016 de fórmula 1 que empieza el próximo 20 de marzo en australia bueno con esto me despido hasta el otro vídeo soy tefe coyote f1 adiós que me fuera chao